Buenos días, nosotros somos estudiantes en el sistema de la Universidad Alcoacítica. Nuestra exposición está basada en la metodología y herramientas de ingenio, el cual está conformado por el siguiente integrante, Adriana Sánchez, que manda el doctor Novalencia, Luis Nacolera, que son los doctores y que les habla de Nueva Valencia. En la siguiente exposición vamos a hacer un desglose del funcionamiento de la metodología de ingenio. Bueno, ingenio proporciona una notación para modelar sistemas de agentes múltiples y una colección bien definida de actividades para seguir el proceso de desarrollo de un sistema multiagente. En la tarea de análisis, diseño, verificación y generación de código respaldado por un kit integrado de herramientas que es el kit de desarrollo de ingenias. El sistema multiagente, ¿qué es? Es un sistema en el que múltiples agentes autónomos, heterogéneos, interactúan entre sí y con el entorno, cada uno buscando sus propias metas, actuando, enviando mensajes, modificándose. Cada gente tiene una información o capacidad incompleta para solucionar el problema. No hay un sistema global de control. Estos pueden decidir dinámicamente qué tareas deben realizar y quiénes realizar esta tarea. Bueno, los aspectos de un sistema multiagente son el modelo de objetivos tareas, el modelo del entorno, el modelo de interacciones, el modelo de agente y por último el modelo de la organización. Empezamos con el punto de desorganización. La organización describe el modelo donde los agentes recursos, tareas y metas coexisten. Se define por su estructura funcional y las relaciones sociales. Desde un punto de vista natural, la organización es un conjunto de entidades con relaciones de agregación y la herencia. La estructura de la organización define como la composición del sistema en los grupos de clubes de trabajo. El punto de vista agente es el principio de racionalidad que dice que una gente se ejecutará a aquellas acciones que hacen a lograr sus objetivos. El agente, de punto de vista, se ocupa de la funcionalidad de cada agente, propósito, las metas que ese agente promete para poder conseguir sus metas, responsabilidades, qué tareas tiene que ejecutar el agente y las capacidades que debe desempeñar ese agente. El punto de vista objetivo-tareas considera la descomposición de los objetivos y las tareas y describe las consecuencias de las relaciones de una tarea y por qué debería ser realizada. Es decir, se justifica la descomposición de las tareas como una forma de satisfacer las metas. Para cada tarea se determina qué elementos necesarios hay y qué salidas espera de esa meta. El punto de vista interacción. El punto de vista interacción aborda el intercambio de información o peticiones entre los agentes o entre los agentes y los usuarios humanos con los que va a ayudar el guante. Punto de vista del medio ambiente. Define las entidades del entorno del sistema multiagente con las que va a interactuar, que son los recursos, tiene elementos consumibles, no consumibles, destrucción del bichero, hilos, ejecución, memoria, exposición de traves y salidas, etc. Tiene aplicaciones, que es el uso más complejo por medio de un intercambio. Puedes ver como objetivos y como agentes. ¿Qué son los agentes los que satisfacen el principio de la racionalidad? Dentro de la metodología ingenia tenemos un proceso de desarrollo de actividades, el cual está estructurado geránicamente. La primera es definir la misión de servicios y productos de la compañía. Luego sigue identificar los clientes y necesidades. Continúa con identificar los procesos estratégicos y fundamentales y de soporte. Luego sigue diseñar la propuesta metodológica para realizar desarrollo de servicios y productos. Obviamente tenemos que validar y diseñar la metodología con proyectos reales en la compañía. Y termina con definir el plan de implementación de la metodología y el desarrollo de la comunidad. También nos habla sobre los procesos de ingenia que consisten en una herramienta a los desarrolladores para el proceso de los multiagentes. En esto tiene unas notaciones, dentro de ellas hay un lenguaje visual, las metodologías son la organización estratégica, actividades relacionadas, también tiene una herramienta, ingenia, que es un belonging kit, el cual tiene una generación de especificaciones, una generación de diseño, una generación de código y una generación de documentación. Más adelante se explicará cómo funciona, cómo que consiste esto. Bueno, aquí en la implementación ya vemos cómo interactúa el usuario con el IDK y su entorno. Este simula una validación del modelo que tiene una relación bidireccional. Este también genera un código y valida el modelo, que da como salida la implementación de los sistemas multiagentes en las redes. Bueno, la implementación también consiste o está basada en una propuesta de implementación en las instalaciones del IDK, que se asignan a los elementos de especificación en las entidades que la comunidad. Un módulo toma como entrada un conjunto de plantillas de código y las llena con la información extraída de una especificación en el género. Como podemos ver, tenemos un imán que nos explica o aplara básicamente en un consisterio. Tenemos un entorno que nos da una percepción, luego nos da una generación de creencia y una relación de creencia. Como podemos ver en el imán. En el análisis y diseño, el modelo multiagente detalla la arquitectura y las características principales de los agentes, incluidos el conocimiento y las capacidades de razonamiento, habilidades, objetivos, etc. Especificando cómo están estructurados los elementos definidos en el modelo conceptual del análisis. Refinamiento del modelo de análisis del agente, definiendo atributos jerárquicos relacionados entre el agente y el procedimiento. Tenemos el modelo de roles. El cual consiste en el análisis del papel que juega cada tipo de agente o modelo de escenario. El diseño de la aplicación que consiste en la composición o descomposición de los agentes del análisis. También tenemos una descripción de la arquitectura y el escenario del sistema. También tenemos una selección de los escenarios a ser implementados y los roles de los agentes de dicho escenario. También tenemos una arquitectura, un diseño de arquitectura, que consiste en los aspectos relevantes a la red del agente. Selección de la plataforma de desarrollo de los agentes. Para cada arquitectura de los agentes. O modelo de interacción. Detalla la interacción entre agentes. Detalla los claves. Conversaciones entre agentes. Sus interacciones, productos, capacidades, requeridas. Detalla también la interacción humano-agente y los factores humanos para desarrollar su interfaz. Continuando con la exposición de la metodología de herramientas de ingeniería, tenemos el IDK. La verdad es un poco de IDK. El IDK es un tipo de desarrollo de ingeniería. Es un grupo de herramientas que da apoyo a procesos de desarrollo de ingeniería. El IDK nos produce ese tipo de herramientas. Es un editor de números y un editor visual. El editor visual funciona como una herramienta modelada como se puede ver en la imagen. Aquí también tenemos la adaptación para representación del modelo. Tenemos un lenguaje visual para cruzar el diseño de sistemas de agente y agente. Pero como en la imagen tenemos la organización, grupo, agente, rol, objeto, tarea, interacción, recursos, base de datos, aplicación interna y aplicación externa. Aquí tenemos también las herramientas de apoyo. Tenemos una definición del sistema de agente en la cual se compone el modelo de agente, modelo de organización, modelo de objetivos o tareas, modelo de interacciones, modelo de entorno. También tenemos un editor que contiene módulos. Aquí también tenemos que aplicar el proceso de desarrollo que al igual que en otras metodologías, los primeros pasos tienen una gran importancia que seca en el reto de desarrollo. Aquí tenemos una etapa, una actividad, una entrada y una salida. En la etapa tenemos la investigación preliminar, el análisis y el diseño. En la etapa tenemos un ejemplo de lo que hace la metodología de herramientas e ingenia. En la etapa tenemos la biblioteca, la cual se compone de su organización. Por ejemplo, tenemos el área de vacilar del proyecto, el área de analista, área de servicios, área de director de lectura, área administrativa y el área de nombre. En la etapa tenemos el rol de director de lectura, el rol de director de lectura y el rol de director de lectura. En el área de lectura tenemos el rol de lectura y en el área de monitores tenemos el rol apoyado. Así que todo esto se hace con el fin de llegar a una tarea y la tarea es adquirir un libro. Aquí tenemos también el análisis y la implementación, en la cual tenemos unos roles, unos colectivos y otros roles en los cuales un rol tiene un objetivo o dos colectivos como tal. En esta etapa el analista tiene que demostrar la viabilidad y conveniencia de la construcción del sistema. Esto implica la definición y funcionalidad de la clara. Como podemos ver en la imagen. Bueno, en este siguiente paso de organizar la aplicación identificada, los recursos y los roles en la organización. Estas organizaciones se producen como un bóbulo similar de actividades que se describen en una figura, como se puede ver ahí. Bueno, continuando con la exposición de la ingeniería, tenemos lo que es inicio del proceso. Bueno, aunque la metodología de ingeniería define entregables y actividades para producir un modelo de sistema multiagente, para cada punto de vista puede haber cinco puntos de partida diferentes para el desarrollo. Primero tenemos lo que es el ambiente, que define las entidades del entorno del sistema multiagente con las que vaya a interactuar. Elementos consumibles o no consumibles, descriptores de ficheros, hilos, de ejecución, memoria, dispositivos, softwares, ancho de bala, etc. Aplicaciones, uso es más complejo, por medio de una interfaz. Se puede ver como objetos o como agentes. Agentes satisfacen el principio de racionalidad. Diseño, tenemos lo que son las interacciones que definen cómo se comunican los roles. Como podemos apreciar en la imagen, tenemos lo que son dos tipos de roles y cómo es su interacción entre ellos. Tenemos lo que es la organización, que un rol puede tener uno o muchos objetivos, como lo aprecio la imagen. Bueno, tenemos lo que es el agente. El sistema multiagente tiene que interactuar con los agentes ya existentes. Tal vez es una buena idea para determinar lo que se puede esperar de estos agentes antes de hacer cualquier otra cosa. Tenemos lo que son los agentes y los roles y ellos lo que quieren es... Ellos tienen un objetivo ya y ese objetivo tiene que cumplir ciertas tareas. Bueno, tareas y objetivos. Un agente ejecuta una tarea ya que quiere satisfacer uno de sus objetivos. Como se aprecia en la imagen, tenemos un objetivo y los agentes lo que hacen es ejecutar para que se cumpla esa tarea. Diseño e instalación. No hay más actividades aplicables a ti, ya que es una etapa muy específica del niño. En esta etapa un desarrollador construye algunos prototipos de una herramienta de aplicación rápida o explora aspectos concretos del problema de probar diferentes tecnologías. Tenemos lo que es el análisis o elaboración. En la fase de elaboración, en cada iteración, el análisis reorganiza los casos de uso, poniendo casos relacionados entre sí y descubrir otros nuevos casos. Aunque pueden aparecer nuevos casos de uso, este proceso converge de acuerdo con el USDP a un punto en el que aparecen algunos casos de uso, como lo podemos apreciar en la imagen. Ya que tenemos un objetivo y para ello se deben cumplir ciertas tareas. Por ejemplo, el primero que es pedir solicitud o comprobar solicitud, para poder lograr el objetivo, que es de ordenar material bibliográfico y así sucesivamente. Ahora se va a hablar un poco sobre la implementación. Implementación de los diferentes elementos de la especificación nos lleva a desarrollar algunos de los módulos actuales que se incluyen en la distribución del IDK actual. Aquí nos centramos en cómo se genera una comunicación basada en JADE, automáticamente, de la especificación. Se inició este esfuerzo en la etapa de designación como un conjunto de experimentos dirigidos a la obtención de una arquitectura de agentes. Aquí vemos el ejemplo claro sobre la comunicación en JADE. En conclusión, al terminar este trabajo comprendimos que un sistema multiagente se basa en que los agentes interactúan entre sí y permiten la distribución de tareas, teniendo en cuenta que un agente puede desempeñar varios roles como recuperación de la información, sistema operativo, robot, sistema de información, gestión de comunicación, inteligencia artificial, interfaces de usuario, internet, comercio electrónico y sistema de distribución. También debemos tener en cuenta que los sistemas multiagentes cuentan con ciertas áreas que nos ayudan a ampliar nuestro conocimiento en ciertos campos, los cuales son como la inteligencia artificial, teoría de decisión, la psicología, la sociología, sistema de distribución, entre otros. La ingeniería en sí influye en los metamodelos como diferentes puntos de vista, como la organización de agentes, objetivos, tareas, interacciones y entorno de los agentes.